DJ RADIO Let's go Let's go DJ CP in the mix Pichri yore mili hai Dore nye chalye hai Nya dasha chaye ka Aaj maza aye ka Aya aya di Yare aya di Aya aya di Aya aya di Yare aya di Aya 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 aya di Pichri yore mili hai Bode me chali hai Nya dasha chaye ka Aaj maza aye ka Aya aya di Yare aya di Aya aya di Aya aya di Yare aya di Aya aya di Yare aya di DJ RADIO Aya aya di Pichri yore Kau ¿Byла Sufile? ¿Cómo se of變? Ahora nos sollo el rato no muestra. Ayayayayá, Tesita mil kommer. Inclusión, nuestros sueños existen, no nos vamos. Nueos nuevos proyectos nos vemos que hoy nos sketchgu classrooms. Ayayah, ayayay día día míjado míjado míjado. Ayayayayá, ayay 2 miser celebrated. Ya le ayale Ya le ayale Let's go Let's go DJ DP in the mix